¿Qué tal amigos de Guadalajara y de Los Ángeles? Continúa el tiempo con poco cambio, muy estable prácticamente en todo el país. Eso quiere decir también que hay muy poca nubosidad, aire seco es el que invade prácticamente todo el territorio nacional. Pero veamos la imagen del satélite de la mañana de hoy que nos muestra esa situación del centro hacia el sureste, muy poca nubosidad. Algo de nubes altas que no producen precipitación aquí en esta zona del noroeste, después se desplaza un poco más hacia el centro norte y esa situación está acompañada por este sistema de bajas presiones que ayer pasó por toda la península de California, entró después en territorio de Estados Unidos y ahora está trayendo humedad del Pacífico hacia la parte sur de la península. Pero, como les digo, eso no produce precipitaciones. Tiene si acaso alguna llovizna ligera en las zonas montañosas. Pero veamos qué tenemos para el día de hoy en la zona metropolitana de Guadalajara. Continuarán las temperaturas elevadas, 30 grados para la tarde del día de hoy, 15 en el amanecer de mañana, muy poca nubosidad en el cielo. En lo que respecta a Lagos de Moreno, igualmente 30 grados por la tarde, 12 en el amanecer de mañana y estará bastante soleado allá en Lagos de Moreno. Y en Colotlán, 31 grados, la temperatura un poco más elevada allá en Colotlán, 12 en el amanecer de mañana y también soleado prácticamente todo el día. Y para la zona sur, Ciudad Guzmán, 31 por la tarde, 12 en el amanecer, alguna que otra nube en el cielo en horas de la tarde. Y en Puerto Vallarta, 28 grados por la tarde, 27, 28 grados, 18, 19 grados en el amanecer y también estará bastante soleado Puerto Vallarta el día de hoy. En Los Ángeles, hoy en Los Ángeles se espera algún que otro chubasco en horas de la tarde, sobre todo sea pasado el mediodía, temperatura de 60 grados Fahrenheit, se siente frío allá en Los Ángeles, 42 en el amanecer. Los próximos tres días aquí en la zona metropolitana, poco cambio en las condiciones atmosféricas, continúa el tiempo con poca nubosidad, mucho sol, cálido en la tarde, 30, 31 grados y el amanecer 15, 14 grados. Y en Los Ángeles, en Los Ángeles el tiempo va a mejorar para mañana, muy soleado, 62 grados todavía con frío, 43 en el amanecer, pero el jueves y viernes empieza la temperatura a ascender, muy variable el tiempo allá en Los Ángeles, 73 el jueves, 76 el viernes, 47 en el amanecer, 50. O sea que el tiempo está bastante cambiante, diríamos, variable allá en Los Ángeles durante esta semana. Ese es el tiempo, continúe con nosotros aquí en La Señal de Todos. Gracias. 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 Gracias.